¡Bienvenidos a Zenomenoide! Estoy aquí con Javi, David, Sal y yo, Drippy. En el capítulo anterior de Ni no Kuni, empezamos nuestra aventura en este maravilloso mundo. Nos enfrentamos a una abeja chihuahua rara y un unicornio, y les partimos toda su mouser. Muchas locuras nos esperan el día de hoy. ¡Averigüémoslo, amigos! ¡Zenomenoide! ¡Sí, sí, 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 Oliver! No vamos a pelear con las criaturas con las que ya hemos peleado, porque esas son aburridas. A ver, ese no lo hemos visto. Siento que cada vez son más difíciles. ¡Ah, no manches! El Rhinosaurio. Literal, se llama Rhinosaurio. Primero la técnica, corremos en círculos para ver de qué es capaz. ¡Ah, no manches! ¡Tira magia, güey! Sí, este soy yo. No sé cómo llegué aquí, y no sé qué chingados me va a hacer ese Rhinosaurio. Pero sé que me va a bajar mucha vida, porque... ¡Oh, no mames! ¡Sí, me dio! ¡No debí de comer las galletas que mi mamá dejó en la mesa! Es como, ¡quieto! ¡Quieto ya! Ahí está, se murió. A ver, ese es nuevo. ¡Ah, no mames! ¡Ese está muy cagado! A ver, no se parezca, Saido. Sí. Se llama Dormi... Se llama El Dormipavo. ¡Ah, qué pedo! ¿Cómo corre esa chingadera? ¡Sí, no mames! ¡Ah, me durmió, güey! Usó esos libros en mí. El Dormipavo. ¡Ah, pero es mi pendejo! ¡Estaba dormido! ¡Estaba dormido! ¡Anda ya! Pero está bonito, sí tenía un Dormipavo. Siempre sudamos, siempre sudamos como... como puercos. ¡Ah, mira! Tenía una droga ahí en su patita. Todo de corazón, sí. ¡La espesura! ¡Un bosque de cuento de hadas! ¿Ok? Como nuestro jefe, que era el doctor... ¡Ah, sí! El doctor en doctorado. Sí, doctor de cantoría. ¡Ah, va! ¡Mira! ¡Vas, Dripi! ¡Mira eso! ¡Una piedra rúnica! ¡Qué útil! ¡No sé qué es eso! ¿Una piedra rúnica, Dripi? ¡Sí, cabrón! ¡Eso es lo que acabo de decir, chaval! ¡Son los pedrolos antiguos acá! ¡Bien locochones! Que nos ponen acá bien intensos, brother. Que sirven para hacer un registro de tus aventuras. En lugares silvestres como los bosques, uno no puede ir a la primera roca que encuentre y ponerse a escribir sus memorias. Y orinarla. ¿Por qué no? Porque si no te... ¡Niño! ¿Por qué no? No te pongas atención, dice. Que nos... Que nos pille confesados. Pues porque están llenas de bichos. ¿Comprendes? ¿Sí? Eso me aterra un poco, ¿sabes? Te acostumbrarás, pero recuerda. Puedes grabar tus progresos donde te venga en gana. O por fin. Ok. Pues eso no es todo. También. Solo el sitio perfecto para orinar. Y guardar la partida. Una bendición para los viajeros. Ya lo creo que sí. Ah, por eso huele a madre esta cosa. Por eso tienes que pararte en cada piedra erónica. Hacer la tuya orinándote en ella. Y bueno. Más vale prevenir que curar, ¿de acuerdo? Órale sus dichos, eh. Vale, Drippy. De veras. Bárbaro. Así me gusta que seas así mi putilla. Espero que... Un hombre de la palabra. Desfilando. Próximo peadero. El Anciano del Bosque. Ay, pendejo, me caí. Tranquilo, muchacho. Dale un salón a esta línea y te vas a poner un chido rápido. ¿Nani,これ? Ah, no manches, me está hablando el pinche árbol, wey. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya ya la otra blana. Hay un chico de oro que si me ibas a ver más venta que tiene la tuya o la mujer. ¡Ah, sí es cierto! ¡Qué feo arbol! ¡Pero ese niño! ¡Cómo se ríe, güey! ¡Cómo que no! ¡Sí vamos a partirle a su madre, güey! ¡Qué rápido lo convencimos! ¡Soy una facilota! ¡Por favor, ya me cansé de agarrarme a palos a los monstruos! ¡Tiene una espada o una pistola! ¡No tiene una pistola así como en el Fortnite que me puede ayudar! ¿Te crees que violento sería un padre? ¡Pero ya te hace bastante violento agarrarlos a palos a palazos ahí en vivo, güey! ¡Es como si agarraras, vieras una lagartija, un borrego, un perro, güey, y lo agarraras a palazos nada más porque sí! ¡Es como si te saliera un pichón porque, güey, no agarraras un palo a empezar la madre! ¡Pero Divi! ¡Aquí no hay ningún hechizo llamado crear! ¡Ay, güey! ¡Unimo! ¡Unimo! ¡Sí! ¡¿Cómo?! ¡El chico tiene razón! ¡Mira su bademecum del mago! ¡Nad más vele ese badabum que se carga el chico! ¡Nuestro necronomicrón que tenemos ahí! ¡Le faltan algunas páginas! ¡Ah, ya está roto! ¡De verdad! ¡Qué incordio! ¡No sé ni qué significa incordio! ¡Pero qué incordio! Supongo como incómodo fuera de lugar, ¿no? ¡Entonces! ¿No puedo lanzar hechizos? ¡Vaya, vaya, jovencito! ¡Si no conoce mejor Niva, tampoco soy tan inútil! ¡Oliver, ¿verdad? ¡Déjame! ¡No! ¡Oliver! 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 ¡Crear un imo! ¡Ah, sí! ¡Un regalo de mi parte, joven Oliver! ¡Va a sacar un leche bebé! ¡Ay, ya sé ojito! ¡Ah, mira! ¡La tenía ahí entre sus hojas! ¡Entre mis náigas! ¡Muchas gracias, Robla Ancestral! ¡Pero tener la página de un hechizo no te garantiza que puedes utilizar! ¡Ah, entonces, ¿pa' qué me lo das? ¡Algunos hechizos no están a disposición de ciertos majos! ¡Así es la vida, cabrón! ¡Ah, no manches! ¡Son para la élite de los magos! ¡Sí! ¡De momento no te preocupes por eso! ¡Tú puedes crear un imo! ¡¿Quieres?! ¿Como droga? ¡No lo sé, Drippy! ¡Quiero! ¡Sí, si quieres, cabrón! ¡Ok, a ver! ¡Órale! A ver, dice, crear un imo! ¡Ah, no manches, güey! ¡Me está robando la vida, güey! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Ah, no manches! ¡No, no manches! ¡Eso soy yo! ¡No, eh! ¡Omae no kukoro no tsuyos agachitai kaste! ¡Esto viene de tocar, hermano! ¡Ah, no mames! ¡Qué feo está, güey! ¡Taco era nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, el pasaje! ¡Está hermoso! Como, como el meme, dice, ¡No, esa chingadera, yo no la quiero! ¡Ah, ese, ese, ese también, ese nido también nos falta! ¡Omae no kukoro no tsuyos agachitai kakara! ¡Esa chingadera no la quiero, dice! ¡Ah, no mames! ¡No, no tendrían uno más pitero! Así que, esto es un, un imo, ¿eh? ¿Y va a venir con nosotros? Por supuesto, mi querido Oli, cuantos más mejor, ¿no lo crees? ¡El pobre no tiene ni nombre! ¿Por qué no lo bautizas? Silvano Silvano ¿Cómo está tu Silvano, Miquel? Ok, ahí está, miren, ahí está, Silvano se va a llamar nuestro querido compañerito Ahí está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás seguro que quieres llamarlo, Silvano? O sea, lo van a, lo van a bulear en la, en la secundaria, dice Oliver, no podemos dejar que le lancen al mundo salvaje con esa varita medio marchita Te daré algunos hechizos que te ayudarán a la batalla El primero es un encantamiento de resurrección llamado Caricia Curativa Sé cómo suena, sé cómo suena, pero... Lluvia dorada se llama Lluvia dorada Se han obtenido la página del hechizo de Caricia Curativa Caricia Curativa El de Llámete Curazai Llámete Curazai Bárbaro Es el hechizo más útil para un aventurero errante Cortés, cardenales, moratones, brechas Con la Caricia Curativa Todo desaparece en un pispás Pispás Soy demasiado español Caracoles, Rick Digo, caracoles, Drippy Por tu forma de hablar, cualquiera diría que voy a acabar de... ¿Qué? Acabar hecho un cromo ¿Cromo? Raspado, ¿no? Porque cuando... Algo cromado Es que es como... Pues muy raspado, ¿no? O que sube mucho raspado No lo sé, supongo Ok Te entrego también un regalo del infierno Guau Del infierno La bola La bola Bola de fuego Una bola de fuego ¡Bárbaro! Eso lanza una pequeña bola de fuego Las bestias botánicas odian el fuego No, ese no es serio El poder de bola de fuego Lanza una bola de fuego Oye, a ver ¿Quién está? Mira, cabrón Estoy súper drogado Incluso aquí nuestro amigo El señor tronco Le aterra la bola de fuego Ah, no manches Pues aquí es un pinche tronco Trippy ¿Cómo te atreves? Tú nunca talizarías ese hechizo Contra mí, ¿verdad? Muchacho Bueno, pues si me obligas Lo usaría Cielos De ninguna manera Roble ancestral Mientras sigas de nuestro lado Ok Exacto, sí Mientras no te pases de verga Vamos a tener la página de hechizo De bola de fuego ¿Qué? Ah, no, mames ¿Qué pedo? Está hermoso ¿Eh? ¡Chíngatelo! 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 ¿Qué? No manches, Trippy Si solamente se tomó ¿Por qué quieres partirle a su madre? Pinche Trippy, güey Es bien agresivo ese, güey Y nosotros le hacemos casos ¿No le podemos salir con él? Oye, Trippy todo feliz Sí, güey Pártanse la madre Yo los veo desde acá Se llama grifo A y grifo B Andan bien grifos A ver Vamos a seleccionarlo ¡B! Silvano Bárbaro Ahora mándalo a pelear ¿Quieres que se muera él, no tú? Sí, ok A ver Hoja venenosa Ah, mames Si maten a Silvano voy a llorar Ah, no, a ver Sí, si muero ¿Creen que A ver ¿Creen que muera Silvano? No, no creo que muera ¿Ves el círculo de arriba a la izquierda? Tengo que poner una predicción ¿Ves el círculo de arriba a la izquierda? Eso es el indicador de energía de tu anúnimo Es como ánimo, pero con un Ajá Sí, exacto ¿Qué pasa? ¿Qué sirve? Para indicarte por cuánto tiempo puedes luchar Ah, ya hay una cosa más que deberías saber sobre los anúnimos No existen, hermano Son drogas Exacto Es mi codín ¿Ves ese simbolillo de ahí? Ese es el signo de tu anúnimo O sea, si es este libra o cáncer Exacto Es horóscopo, güey Y siempre lees horóscopo antes de pelear, güey Silvano es muy chiquito, güey Silvano está corriendo en círculos, güey Silvano, corte salvaje ¡Ay, güey! ¡Ah, qué pedo, Silvano! Silvano, güey ¡Verdad! Retiro lo que dije de ti, Silvano Te ves bastante fuerte Yo soy Leo Silvano es nivel 2 ¡Ah, nivel 2! Viento, Silvano ¿Verdad? ¡No mames, ya entendí, güey! Silvano, eso planos, güey ¡Ya valió verga! ¡No mames! ¡No mames, ya tú! Sopla, bueno, está bien Mira, pues, qué bueno Que soplanos Y no que Se lo soplen a él Para ser un buen luchador Tienes que aprender Cuándo soltar a tu anúnimo Y cuándo tomar tú las rendas del asunto Lo haré Lo haré Mejor que pueda, Dripi ¿Tú qué? Ah, ya se metió ¡Silvano! Silvano Aparte dice su nombre, ¿no? Cuando no está luchando ese pendejillo Se relaja tranquilamente En el unimalario En el unimalario No mames, biches palabras, güey Ah, mira Y Dripi come pastel Unimalario Comprendido Prometo cuidarlos con mucho esmero, Dripi Lo vas a terminar matando Lo más seguro es que sí Ahora puedes acceder al unimalario Desde el menú principal Ajá Pues ahí se quedó Espera, espera Ya no actualiza a mi madre Exacto, su gran robleza Qué intuición todavía tiene un sexto sentido, eh Ajá Vaya, vaya Paciencia, joven Dripi Pues claro que sí Déjame ver Tiene que estar por aquí Se va a sacar la savia, güey Válgame No lo habrá perdido, ¿verdad? Pobre Bolívar Perdido Menuda insolencia Lo he puesto en un lugar seguro Entre mis ramas superiores Ah, ya nos va a pensar Que lo toqueteemos, güey Solo está un poco enredado Así que si me hagas una manita Está un poco enredado, güey No, Aves Fin Nos está pidiendo que toquemos su tronco, güey Qué perro asco Bueno, yo quería pedirles un favor Pues No te había dicho que andamos con mucho apremio No tenemos tiempo para tus mamadas Pero órale, a ver Dripi Deberíamos ayudar al Robert Ancestral Después de todos los hechizos que nos ha dado Mira, la última vez que ayudé a este pendejo Me dio herpes Eso no se quita ¿Qué alegría? ¿Qué alegría me da ver que un jovencito tan honesto y responsable? Vale, vale, ya pillo la indirecta o la directa o la directa Venga, de menudo incórdia Tendremos que ayudarle a desfacer ese Ay cabrón Desfacer ese entuerto, no Entuerto No vamos a usar tuerco El guardián Debe ser un tipo duro No tan dura como mi verga Digo duro Es mucho más fuerte que una bestia normal Pero ahora tienes unónimo Todo irá bien Además, si vas a derrotar a Chadad No te vas a dejar amedrentar, ¿o sí? Vale Adelante, Dripi Eres muy amable Por tu parte El guardián está en los más profundos del bosque Pasando las cataratas Susurrantes ¡Buenas suerte! O sea, tienen caca Sí, tienen mucha mierda, carnal Primero hechizos Ahora unimos Eres todo un mago hecho y derecho Ni que lo digas, Dripi No recuerdo nada Y ahora ¿Por qué no le echas un vistazo a tu nuevo amigo? ¿Y cómo lo hago, Dripi? Es pan comido, chaval Escúchame bien ¿Vas a volando con este jueguito? Sí Cataratas susurrantes Las cataratas susurrantes Del susurro susurrador Está bastante bueno, ¿eh? La neta sí me está gustando Vas Sé prudente, Oli De aquí en adelante está todo plagado de monstruos Ten cuidado No sea que no llegues Ni a ver al guardián ¿Eh? Todo irá bien, Dripi Ahora cuento con la ayuda de un únimo Valor y el toro Sí, señor Pero no olvides que Si la cosa se pone fea Puedes usar la caricia curativa Nada más aquí en mis pantaloncitos Lo tendré en cuenta, señor Dripi Y llorando Recuerda lo que he dicho Con la corteza Entre tú y el menú de hechizo Solo hay un cuadrado Ya que te pones Deberías familiarizarte también Con el menú principal Los guardián de mi corazón Ah, no mames Otra vez Estas madres ¡Oh, híjole! Son muy rápidas, ¿eh? No me dejan esquivar Ah, ahí su amigo Cacahuate ¡Ah, no! Canguante Y... Cupiñajo No mames Suena a escupitajo y cacahuate Bien Escupitajo y cacahuate Vamos a pelear Yo te elijo, Silvano Corre como idiota Ah, no mames Se han partido la madre, Silvano Cacahuate Cacahuate es fuerte, ¿eh? Cacahuate es fuerte Ok A ver, a ver, escupitajo A ver, ¿quién podemos matar primero? A ver, híjole Ah, mira, creo que Ahí te dice qué cosa es A ver, creo que Ah, este cacahuate es tipo agua, güey Cámbialo, cámbialo por ti Cámbialo por ti Ah, cacahuate Y hasta cacahuate No está parte de la madre Regresa, regresa Ahí está Ah, sí, a ver, putos No le peguen, así A ver No le peguen a mi amigo No le peguen a mi amigo Ah, no mames Ah, pero nos quedamos con la vida de Silvano, güey No Te dije que no te murieras, muchachos No le pago Oye, pero está bien, ¿eh? O sea, está chido Que te castiguen así por perder O sea, es como Ok, te vamos a revivir Pero te vamos a quitar todo tu dinero Porque al parecer Estas pinces criaturas de aquí Cuando te matan Te roban sus pertenencias, güey Está bien denso el barrio, ¿eh? O sea, te matan Todavía que te acuchillan Y te roban la cartera, güey A ver No, no, no Yo vi que cacahuate, cacahuate Y escupitajos son peligrosos Oh, corre 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 Y me alcanzó el tobillo Ok, a ver Ah, pero solamente es cacahuate A ver, ok A ver, ahora sí Sí, vamos a ver Pinche cacahuate A ver, a ver Ahora sí, a ver No, pero apenas si me pica A ver, pinche, a ver Oye, pero es fuerte, ¿eh? Ahí está, ya ha muerto Ah, no, no, no lo maté Ande ¿Por qué? ¿Por qué le pegas a Silvano, güey? Ahí está O sea, estamos peleando mal Pero, bueno, porque Bueno, para ser justo A Silvano le partía en su madre Ah, fallé ¿Pero cómo, chicos, fallé? Ah, ¿eso es nuevo? A ver, a ver, a ver Ay, güey, vamos a Un hechizo, a ver No hemos usado A ver Eh, bola de fuego Ah, mira Bola de fuego mata, eh Aunque sea de agua Cacahuate Es mañoso, eh A ver, Drippy No, no, no lo maté Drippy, Drippy Ah, Drippy A ver Vas, a ver Digo, digo, Silvano Ahí está Dice corto salvaje Sí, corto salvaje Muerte ardiente Vamos, Drippy Se ve bastante épico, eh Pero no has bajado Son 18 Son 18 Ok, hay que huir de él En lo que corte salvaje Sí No A ver, defensa ¿Qué hace? Ah, mira Muy bien, eh Ah, mira Pinche Drippy Lo ocupe a tiempo, eh Pues yo no sé Si Silvano No, no es Drippy No, pero, o sea Hablando con Drippy Pues Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy, estoy Eh, ¿cómo se dice? Caracterizando a mi personaje Soy yo libre Estoy diciendo Drippy Drippy Lo logré Ah, no, Drippy Me están partiendo a mi madre Cabrón, niño Ya cambia al muchacho Es un cosa Está bien petejo Lo van a enseñar, muchacho No, Drippy Pero, él quiere, Drippy Silvano quiere pelear Hasta el final Cabrón, nos van a quitar La nana Ahí está, listo Está lo he grabado Lo he grabado Tengo que apagar Mis oreojas Ah, mira Sufrimos No, esa cosa Se ve peligrosa No, la verga No, no, no No, no No, manche Y No Híjole ¿Qué es como ¿Dú puedes subir? Y aparezón dos, güey No, no, no Híjole A ver Cómete un pan Sí, sí Me tengo que comer un pan Me tengo que comer un pan A fuerza Objetos, objetos Ay, güey Ahí dice huida Ay, qué pajarito, güey Corre rápido Ahí está, el panesillo Ahí dice huida Ahí está ¿Dónde dice huida? Eh, al lado de objetos Ah, sí, es cierto Somos collones, güey Vámonos No nos van a No nos deja No nos deja, güey Dice Eso es un insulto Para mí, dice Usa, usa chizo Usa el fuego Sí, voy a Se ve que es una planta Sí, sí Voy a Voy a este No, pero primero voy a comer algo Bueno, no Ahorita que me voy a morir Vamos a ocupar hechizo Ajá, tienes buena sal Vamos a ocupar Y aquí no la usamos Y le subimos la vida, ¿no? Ah, mira, sí Sí, ahí está, mira Por culo Por no dejarnos Escapar Le dijimos Güey Dejarnos de escapar, güey Y ahora Y ahora A ese sí Cártale su madre A palazos Para no gastarte Puntos de madre Sí, sí, tienes razón Tienes razón ¿Por qué te apesta la cara? Porque Quiero que Quiero que se tira gases Ese, güey A ver Atacar Sí, a palazos normal A este, güey No merece gastar Que nos gastemos Bolas de fuego Ahí está Me da cosa pegarle, güey Chilla, muy feo Chilla, Dios mío Es que Chilla, güey Mames Ah, seguro Es un ataque especial Ah, no, manches Son montoneras, güey Tengo que Creo que voy a tener que Que alejarme Y lanzarles una bola de fuego Para que Ah, no Que ahí está curativa, no Ahí está Muérete Curativa Ándale Usa la caricia Beso negro, dice Usa el beso negro Te va a gustar Llegamos Va a ver Cinematic Vamos a ver Que nos cuenta la historia Ah, no Esto es Drippy Para el carro, Lee ¿Eh? ¿Qué pasa, Drippy? Escucha, chaval Tiene alguien Yo no oí Es él El plasta del guardia El plasta del guardia Pinche es nombre, güey Hasta los patitos Tienen miedo, güey Y esos güeyes son para Son bien como somos Con chihuahuas Ah, no Ah, no mames Verga, Oli Este No mames ¿En qué pasa, Tim? El guardián del bosque Ok, ahora sí van a pelar ¿En serio, amigos? ¿Qué es lo que grabaste antes, Oli? Sí, sí, de hecho Vierga Eh... Ah, pues chido Va, va, Silvano Ah, no Es el fuego, güey Cambia a Oli Hice el fuego Oli está decidido De que Silvano puede Más Corte salvaje De Silvano ¿En verdad crees que un ataque como ese Me va a hacer daño, verga? No me bajó nada Creepy No está pasando nada Creepy, eh Ah, no sé si te llamas Creepy Creepy Soy Drippy Pero bueno Es cierto Drippy Señor Drippy Señor Robot Señor Drippy Es muy fuerte Yo creo que Si usas tu fueguito Sí lo puedes Y ya está débil Y ya está cansado Sí, ya Lo regresé Te bajó muy poquito Sí, sí A ver ¿Vas, Drippy? Vázgame Esto no pinta nada bien, Oli No te vale defenderse Ok Drippy ¿Estás listo? La orden de defensa, ¿verdad? Pues selecciona la O te vas a llevar Una buena putiza Ok Ahí dice defensa Muy bien Agárrate las machos Los machos Agárrate los machos O sea, los huevos Agárrate la patita Verga Ajá ¿Cómo aguantes? Ah, Bolívar Si te defiendes En los ataques más cáfres Es verdad Tal vez logres Una pequeña bonificación Ok De modo que Si ves que tu rival Está preparando Un sopoco de sopa Ponte en guardia No preguntes ¿Qué acaba de decir, güey? Un sopapo de ¡Ah, no! ¡Ay, estúpido! Deja de atacar Con fuego, güey Le bajas de uno No, no, güey Es que le apreté X muy rápido Y se fue directo Sobre sobre ese, güey A palazos, güey Le bajas, güey Con fuego Le bajas 18 Fuego, bola de fuego Chidori Ah, no, es Katun No, es Katun Atun No, creo que no Y le pude atacar Con la rama, güey ¡No! ¡No! Ok, a ver Necesito Usa la caricia Usa la caricia Hechizo Beso Negro Ok Ah, mira, sí, sí Y ahora sí ¡Lézale feguito! ¡Lézale feguito! Espera, espera, espera Ahí está, lista Igual de fuego Materaz Amateraz Ándale Amateraz Este Hechizo, hechizo Mola de fuego, güey Ahí está Está interesante Defensa, defensa ¡No, defensa! ¡No! ¡No, Silvano! ¡Tú no! ¡Fue, fue! ¡No, Silvano! ¿Por qué? Tenías que salir Pégale con la silla Dice ¡No, Silvano! ¡No! ¡No vayas a atacar, güey! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡Lito del bosque! ¡Ah! ¡No! ¡No, por Silvano! ¡No, Silvano! ¡Cámbialo, güey! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¿Pero cómo lo puedo cambiar? ¡Joderle uno! ¡Joderle uno! ¡Ah, sí, cierto! ¡Regresa, Silvano! Ok, ahí está ¡Vamos! ¡Vale de fuego! ¡No! ¡No ataques con la rama, güey! ¡Cúbrate, cúbrate, güey! ¡Cúbrate, güey! ¡Cúbrate, güey! ¡Bárbaro! ¡Eso de ahí es una esfera! ¡Y eso no es todo! ¡Podrás usar el poder podigioso si ya están de un solo PM! ¡Qué hago, qué hago! ¡Agarra la esfera dorada! ¡Pero me paralizó! ¡Oh, me está agarrando a piñas! ¡No te deja agarrarla! ¡No me deja agarrarla! ¡Ya se va, no! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ya te moriste, güey! ¡No, no voy a atacarnos! ¡Voy a comer, voy a comer! ¡Usa la cari! ¡Voy a comerme esto! ¡No, comerme! ¡Usa la cari! ¡No, Drippy! ¡No es momento para eso! ¡Tócame el pez! ¡Te juro que te va a recuperar, hermano! ¡No, Drippy! ¡Eso dijiste la vez pasada y no pasó nada! ¡Cúbrete, cabrón! ¡Cubrirme! ¡Ahí está, falló! ¡Ah, perdón! ¡Ok, ahí va! ¡No, no! ¡Cúbrete! ¡Al grito del bosque! ¡Me cubrí el desgraciado grito del bosque! ¡Es muy poderoso! ¡Necesito recuperar estas madres! ¡Yo te comí un pan! ¡Oye, sí está complicado el juego, eh! ¡Yo pensé que iba a estar muy... ¡Ah! ¡Me dio la nargada en el culo, güey! ¡Defensa! ¡No, defensa, defensa! ¡Pero puse defensa, güey! ¡Ahí viene el grito del bosque! ¡No, defensa! ¡Cóbrete, cóbrete, cóbrete! ¡Ahí está! ¡Defensa, defensa! ¡Ah, no, manche! ¡Este güey es muy poderoso! ¡Está muy opé! ¡Acaríciame! ¡Yo soy un niño! ¡Yo soy un niño, güey! ¡Soy un niño! ¿Qué puedo hacer contra pinche un monstruo? ¡Acaríciame! ¡No! ¡Ahora qué mal, qué mal desgraciado! ¡Ahora sí, pinche bola de fuego, ahora sí ya! ¡A materas! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ya! ¡Se murió, pinche! ¡Ah, se murió el pinche! ¡Pinche tortuga ninja deforme, güey! ¡Ahí está! ¡Ona sí la sudamos, eh, Oliver! ¡Ahí está! ¡Ah, no mames! ¡Merecemos subir mínimo 5 y 7 niveles con esta madre! ¡No, manche! ¡Eh, sí se subieron! ¡Mira, orbe del bosque nos dieron! ¡Ya me voy! ¡Ahí, no vas a poder! ¡Válgame! ¡Por los pelos! ¡Ni que lo digas, Drippy! ¡El guardián! ¡El guardián! ¡Se ha ido hacia lo más profundo del bosque! ¿Crees que habrá recuperado la normalidad? ¡Será lo mismo que tú! ¡Pero al menos ya no tiene esa mirada de demente! O sea, no sabemos qué pasó. Supongo que se tomará un tiempo para recuperarse del todo y después retomará sus labores de guardián. Pero, ¿por qué se volvió así? ¿No crees que podría ser? ¡Es la marihuana, hermano! ¡Está contaminada! ¡Es una marihuana panteonera! ¡Blanco y emboteado! ¡Ah, ya no me dejas de ver! Bueno, hemos hecho lo que hemos venido a hacer. Vamos a ver otra vez a Caracorteza. Caracorteza. Estás un pinche nombre, güey. ¡Wow! ¡Vaya! Habéis hecho un buen trabajo con el partido del bosque. ¡Ah, eso ya lo dice él! ¿Eso lo dice él? Pero estaba bien que lo hubieras diciendo. Aunque creo que lo dice muy rápido. Sí. Habla en chinga. Y eso que es lento, ¿eh? ¡Ah, mira! Esa roca se ve chida. O sea que la roca va a ser nuestro amigo también. Todos son tus amigos, Oliver. Oliver, recuerda. Fuimos franceses. ¡Oliver! ¡Gracias! 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 ¿Y esa madre que flota, ¿qué no lo regalaron? Ahí viste. Ahora puedes consultar a Rocapedia desde el menú principal. ¡Rocapedia! ¡La Rocapedia, güey! ¡Has obtenido un relicario! ¡Has obtenido la página de hechizos guardadas con el corazón! ¡Has obtenido la página de hechizos entregada con el corazón! ¡Has recibido las nalgas del corazón! A ver, ¿dónde está Silvano? A ver, a ver. Es que... ¡Lola Boni! A ver, polvadera. ¡Ocupo polvadera, Silvano! Es más... No sé si te mandé... Sí, les mandé ese video que era como de... De Sonic y el Furrysman. Era como... No sé si has contra los furros. Y ganan la computadora de furros. Es como... Ustedes no saben cómo iniciar todo esto. Y van a la computadora y salen a Lola Boni. Y es como de... ¡Oh! Es que Lola Boni sí parecía muy humana. Pues es que era como lo que inició el Furrysman. O sea, tú ibas bien feliz. A ver, después ya mira dónde salió esta coneja exuberante. Fíjate que yo no la recuerdo así como... ¡Ah! Mira. O sea, la recuerdo normal. Pero ya después de un tiempo para acá digo... ¡Oye, Lola Boni! Tenía todo bien acomodado. Eras niña. Entonces, en ese momento no te importaba si Lola Boni la hacía así con su cabello. Así como... ¡Ya! Entonces... Sobre lo que decías... Está bonita. Quiero que se quede con Pox. Sí, de hecho sí. Quería que se quede con Pox. Seguro que había algún enfermo que quería que se quede con el Pato Lucas, pero no. Un degenerado. Ajá. Ok. Bueno, yo creo que... A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la película? ¡Ah! La película. Hey, Shizuku. ¿Qué tal? No me voy a hacer nada. Ah, Oliver. ¿Cuándo te voy a explicar? ¡Oliva! ¡Oliva! Erickson. ¡Edual Erickson! Le va a dar un pedacito de cocaína, güey. ¡Cállate, Oliver! Esto te va a gustar. Es que sí, es que Oliver... Se ve... Es que pinche Drippy se ve que ha vivido un chingo ese güey. ¡Sí, güey! O sea, cuando tú vas, él ya viene, ese cabrón. Sí, güey, estuvo a Javi. Se ha metido de todo, güey. Se ha hecho de todo, güey. Sí, es como un Rick, güey. Ándale. Vacata. ¡Date, mírio! ¿Ya te curó? Ah, no, el de aquí, ¿verdad? Toma, dice... Bueno, ahí está, mira, otro personaje para ti. Yo, tú, te toca. ¡Ah, nada más hizo eso, güey! ¡Es de vuelta en el diálogo! Este, hazlo tú. Oliver, disculpe, buen hombre. ¿Podría hacernos un favor? Tengo que hacer otra voz, eh. ¿Tú vas, Norman? Ok, me encantaría, de veras. Pero... Ah, mira, dice de veras. ¡De veras! Me encantaría, de veras, pero no pudo abrir esta ver... ¿Ah, qué? ¡Ah, esta verga! ¡Esta verga! ¡Ay, me... Ok, me encantaría, de veras. Pero no pude abrir esta verga. Sin el permiso de mi compañero. Ah, no, no es eso. Solo queremos que nos dé un poco de su entusiasmo. ¡Ja, ja! Pues, si lo quieres, es entusiasmo. Eso tengo de sobra. ¡Coge! ¡Coge todo lo que quieras! Que tengo que leer bien, porque luego se va el diálogo por otro lado, eh. ¡Trippi! ¿Cómo le saco? ¡Trippi! ¿Cómo le saco el entusiasmo a este hombre del corazón? Oliver, déjate que eso, muchacho. Mira las páginas del libro que te dio Caracorteza. ¿Quieres que lanzara el hechizo Guardar Corazón? ¿Guardar Corazón? No, pues allá vamos. Ok, a ver. Guardar Corazón. Ajá. Ay, güey, hasta mis ojos quedaron tuertos. ¡Mi alma! ¡Mi alma! Le robamos el alma a este, güey. Descansa, banana. ¡Qué rico! ¡Fúmatela todo, Oliver! La palabra de este Drapi o Dripi es bárbaro, eh. ¡Bárbaro! Ok, entonces ya se la damos a este güey y utilizamos... A ver. Entonces tendremos que darle a este guardián el entusiasmo que nos dio su amigo. ¡Correcto, muchacholo! Tienes que darle drogas a este muchacho para que se ponga bien loco. No te vayas a hacer un lío, que suena bien parecido. Guarda Corazón y entrega Corazón. Exacto. Sí, porque no van a entregar el corazón, amigos, eh. No te preocupes, Dripi. Entregar Corazón sirve para reparar corazones. No lo olvidaré. Sí. Ahora entiendo por qué dura 70 horas esta chingadera. De demasiado, de demasiado contenido, eh. ¡Bárbaro! Se te suena a besar, ¿no? Sí, te suena a besar, ¿no? Adiós. Porque tiene mucho entusiasmo, ¿no? O sea, y no podían abrir la puerta solo porque este men estaba triste. Triste, exacto. O sea, todos los weyes que estaban afuera esperando para pasar no podían entrar porque este wey estaba triste. Uf, ajá. No sé cómo daros las gracias. Seguro que recibiréis una cantidad digna de sellos por acto de heroísmo. ¿Sellos? ¿Qué sellos? Quieres decir que me habéis ayudado con... ¿Qué? Ayudado al... Al... Altruistamente. Al... Altruistamente. Sin pensar en sellos, tienes una cartilla de vacunación. De una cartilla... De una cartilla de hazañas, ¿verdad? sirve para guardar los sellos recibidos por ayudar a alguien que lo necesita si no tienes tu cartilla de vacunación, recógenle en la ciudad en recados express, recados express anda que me engancho a hablar y no paro ahora os abro para que esos habéis venido para eso habéis venido no, y aquí es donde entro yo dice Oliver si, por favor señor y Drip ay al fin adentro eso dijo ayer eso me dijo mi novia eso dijo ella Drip seguro tiene así una una billones de pareja super atascada como Roger Rabbit que tiene a la guarda Drip tiene así unas morenazas gigantes por fin hemos llegado ya estamos en Villa Cascabel Dripi cálmate, cálmate, cálmate así es querido Oli debo admitir que hemos sufrido yo más que tú alguno que otro percance por el camino pero bien está lo que viene acaba y de otra forma al final pensó a llevar a través el viejo Cascara Cortesa ese viejo ese árbol ala a la casa de la varita aquí el rey conoce un par de hechizos vamos a ver que puede echarnos una mano vale un rey de verdad caramba entonces tendremos que ir a ese antiguo palacio ¿no? no sé tú dime cabrón no lo sé a ver vamos a ver si hay un punto donde guardar para allá a ver vamos a guardar amigos no escena ok déjenos guardar caracoles ay no te vordes de ellos ah que nosotros estamos vestidos raros para él si la gente no conoce los jeans aquí qué pedo con la gente tan chismosa güey tan rara es pues no tengo otra cosa pues me va de verga entonces tendremos que comprar algo ¿no lo crees? qué bueno que no nos ha saltado aquí en Villa Cascabel hay un montón de comercio seguro que alguno vende ropa supongo vale vamos a buscar una tienda para comprar ropa nueva creo que vi un H&M por acá un H&M exacto cuidado con el perro por aquí y gracias Mario por haber estado conmigo gracias a ti es un amor y David que anda por ahí también anduvo David no sé si nos vio nos dejó en LURP él quería jugar Nidokuni por su propio por su propio a mano entonces ay qué bueno así que nos vemos amigos no sé si nos vio no sé si nos vio no sé si nos vio Gracias por ver el video